Bueno, buenos días, buenas tardes, señor La hora de que están viendo este video Bueno, prácticamente estamos aquí Semana de exámenes Pero según el horario No podemos poner exámenes Injusticia, pero bueno No podemos poner exámenes Buenos días, bueno Buenos días, profesor Buenos días Buenos días, profesor Bueno, como la mayoría está Vamos a dar los informes finales Los avances Las noticias Vamos con el chiste Bueno, chicos Solamente les diré Aquí Y escuchen bien Que A partir de ahora Repito A partir de ahora Buenos días, profe Bueno, como va diciendo A partir de ahora Buenos días, profesor Buenos días Ya Como va diciendo Bueno, a partir de ahora Todo 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 Es por Datacole La era del Face Terminó Temporalmente Ya Así que ya saben ya Ya A partir de ahora Todo es por Datacole Los links Se mandan por Datacole Las tareas Se mandan por Datacole Los videos De las clases Están en Datacole Hasta las Cinco de la tarde Según Todo bien ¿Todo bien? ¿Cómo no? ¿Todo bien? Bueno Asumir Que todo Ya está Ya Vamos al punto Rápidamente Tú sabes Tú sabes que mañana A la una y media Es el examen De personal social ¿Ya? Sí El examen Es a la una y media Así que ya saben ya Tú tranquilo Yo nervioso Para el examen ¿Tú sabes? Profesor ¿Puedo hacer un repaso? No No puedo hacerlo Profe ¿A qué hora es el examen? El examen es según El horario de clase Según El horario de clase Toca una y media Una y media Si te toca A las nueve de la mañana Nueve de la mañana ¿Ya? Entonces Pero Bueno Legalmente No puedo hacer repaso Ya explico Está prohibido hacer repaso ¿Ya? Además Primaria nunca ha tenido repaso ¿Ya? Nunca Nunca Al menos En los dos años Que yo he estado No ha tenido repaso ¿Ya? Pero eso sí Por eso No hemos avanzado mucho ¿Ya? Entonces vamos a empezar Pues Hoy día Empieza lo que es La segunda unidad ¿Ya? Vayan haciendo su caráctula De Segunda Unidad ¿Ya? Yo lo voy a mandar Porque creo Que Que valor del mes Ya creo que es Vamos Creo Por el día de la madre Alfred Lo decía No Por el día de la madre Este mayo Pero Si debe ser para aquí ¿Ya? Entonces vamos a empezar Rápidamente El tema de hoy día La familia ¿Ya? Tema importante Vital Crucial Esencial ¿Ya? Ahora ¿Qué es la familia? Bueno Hay un montón De definiciones ¿Ya? Pero vamos a poner Una Si no más Algo Facilona ¿Ya? No 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 A ver Tenemos aquí La familia Es la cédula No cédula Sino cédula La Cédula Fundamental De La Sociedad ¿Ya? La familia La cédula Fundamental De La sociedad ¿Ya? Por Conseguir Es El Grupo De Personas Unidas Unidas Por Un 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 En Común En Común ¿Ya? Entonces Ya Sabemos Ya Estamos Aquí Sabemos Que la Familia Es la cédula Fundamental De La Unidad Ya Sabemos Aquí Que nos Dice Que la Familia Es el Grupo De Personas Unidas Por Un Vínculo Aquí Se lo voy a poner En grande Para que Lo pueda ver Mejor Ahí está Ahora Ya Ya Ahora Si lo Puedes Ver La Familia Es la Cédula Fundamental De la Sociedad Cuando Nos Dice Que Es la Cédula Fundamental De la Sociedad ¿Por Qué? Sin Familia No Hay Sociedad ¿No? Porque La Población Crece Pues No Crece Con La Familia ¿Ya? Entonces La Familia Es Importante Es 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 ¿Ya? Por eso Tus padres Te cuidan Porque Saben Que Tú Es El Futuro Es La Futura O El Futuro De La Sociedad Así Que Ya Es Importante Vital Es Crucial Para Esta Sociedad ¿No? Luego Recuerde Que Si No Pueden Copiar ¿No? Esto Va Estar Grabado ¿Ya? Y Lo Pueden Ver En Datacol Vivo Puro Parece que Tiene Problemas De Conexión Están Conexando ¿Ya? Ya Saben Ya ¿No? También La Célula Fundamentale Es un Grupo De Personas Unidas Con Un Vínculo En Común A ver La Palabra Vínculo Nos Dice Lo Siguiente Chicos La Palabra Vínculo Quiere Decir ¿Cuál Es El 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 Tu Unión Familiar Que te Incula Eres El Hijo Eso Es lo Que te Incula Con Tu Padre Con Tu Familia ¿Ya? Ahora ¿Hay Familias Reactivas? Sí ¿No? Por eso No tienen Vínculo De sangre Pero Esta Definición Lo van a ver Ya En Sexto O Quinto De Tu Mañana Vamos A Segundo Vamos A Responder La Segunda Pregunta La Segunda Pregunta Nos Dice ¿Cree Que Es Importante La Familia ¿Qué? Puedo Ir A La Otra Es Que Yo Me He Voltado Un Poquito Para Confiar Voy a responder Esta Pregunta ¿Crees que La Es Importante Sí Ya Que Representa A La Cultura Sociedad Vamos a levantarlo Un poquito Ahora Si Está La Respuesta En Si puede Haber Un Montón De Respuestas Pero Bueno Estamos Recogiendo Esta ¿Qué? Nos Dice ¿Crees Que La Familia ¿Crees Que Es Importante La Familia Sí Ya Que Representa La Futura Sociedad Ustedes Son La Futura Sociedad Los Que Lo Bueno Que Se Respejará Lo Malo Que Hagan También Se Respejará ¿No? Tal vez Si Es Ingeniero Arquitecto Electricista Cualquier Proyección Ahí Eres La Futura Sociedad ¿No? Toro Piráñez Dogadicto Sicario Puede Ser ¿No? Nada Está Bien ¿Ya? Entonces Ahora Sí Estamos Aquí Vamos A ver Acá Vamos A responder Acá Dicen La Pregunta Número Uno ¿Cómo Se Defiende La Familia Es La Segura Fundamental De La Sociedad Es Un Grupo De Personas Unidas Por Un Vínculo En Común Ahí Tenemos La Respuesta De La Pregunta Número Uno Y La Respuesta De La Pregunta Número Dos ¿No? Rápidamente Ahí Todavía No viene Alexandro Todavía No viene Todavía No viene Tei Todavía No viene Ventosilla Andrés Tomara Ya vino No Tomara Ya está Entrando Ya Ventosilla Justo Que Hablo De El De Este De Favela Ya Llegó Creo Que Si No Creo Que Si Le Dice Favela Creo Que Si Favela Una Tantita Ya Ya está Ahora Si Bueno Vamos a Continuar Rápidamente A ver Tenemos Aquí Lo Siguiente Aquí Hay un esquema Hay un esquema Un mapa conceptual Sobre la familia Acá te pongo una definición Entonces lo voy a hacer aquí Vamos a ver Definición de familia Grupo de personas Unidas por el parentesco Grupo de personas Unidas por el parentesco Cuando unidas por Vínculo De parentesco Porque son hijos Pues Es tu hijo Es tu vínculo De parentesco Ya Bueno Se dice Es un grupo de personas Unidas por el vínculo De parentesco Ahora Este Vínculo De parentesco Puede ser Consanguíneo Ya Cuando Papá y mamá Tienen un hijo Durante el matrimonio Pero También Pero También Por adopción Cuando No No Tiene vínculo De parentesco Ya Que te quede bien Clarito Ahí Esta definición Me la tiene que Estudiar La otra No Es igual Ya No te voy a preguntar Sí Pues Importancia De la familia Demos aquí Lo siguiente Nosotros Hemos puesto Que es importante Porque es la futura Sociedad Pero acá No dice También Hay mucho Pues Podemos poner Muchas formas De por qué Es importante La familia Pero de acaso Es el grupo Por el que Iniciamos Nuestra vida Social Es importante La familia Porque gracias A la familia Iniciamos Nuestra vida Social No La familia No Ahí nos formamos Aprendemos Buenas cosas Malas cosas ¿Ya? Entre otras Entonces Profesor Lo marcamos Sí Si quiere Lo puede marcar Pintar Decorar Y Luego tenemos No En la familia Aprendemos Los valores Y hemos visto Nosotros Los valores Y los antivalores Así que Todo eso Lo aprendemos En la familia Me presentas La tarea puntual Tu familia Te enseñó El valor De la responsabilidad No me presentaste A la tarea A tiempo Entonces Tu familia Te ha enseñado El valor El antivalor De la irresponsabilidad ¿Ya? Por eso La familia Es importante Porque Con la familia Aprendemos Los valores Y Los principios Principios Y formas De vivir La vida ¿Ya? Ahora ¿Cuáles son Los integrantes De la familia? A ver Aquí nos dice ¿Ya? Mientras Listo La familia Está integrada Por los lazos De sangre En su mayoría Pero tú sabes Porque yo te acabo De explicar Que a veces Hay adopciones No Hay adopciones Pueden ser Familias Por los lazos De sangre ¿Ya? Familias Extensas Pero También Hay familias Unidas Por un vínculo ¿Ya? Familias Unidas Por un vínculo De parentesco ¿Ya? Cuando son hijos Fuera de la adopción Ahora Tipos de familia En esta parte En esta parte Solamente Por esta vez Porque son pequeñitos Tres tipos Nada más ¿Ok? Bastante Hay cosas como once Lo vamos a ver tres El primer grupo El primer grupo De familia Tipo Bien Por el vínculo Este grupo De familias Tenemos los siguientes A ver Son aquellas familias Que tienen Afines O políticas Que quiere decir Con sanguíneo Estar Dentro De El matrimonio No tienen su sangre Ustedes tienen La sangre De sus padres No son adoptados Porque llevan La misma sangre ¿Ya? Luego tenemos aquí Siguiente La familia Por la persona Que dirige O sea ¿Quién Manda En la familia? A ver En este tipo De familias Tenemos dos Y escuchando Bien atentos Aquí Voy a tratar De explicar Esta parte Tenemos la familia Patriarcales ¿Ya? Aquí Y aquí Ustedes Van a anotar Lo siguiente Ahí está la fechita Ahí está la fechita ¿Ya? Vamos a poner ahí Rápidamente Familia para danzar Es aquella ¿Tenemos que hacer? Sí, tenemos que hacer Es aquella Donde El padre Tiene El Liderazgo ¿Ya? El padre Tiene liderazgo En este tipo De familia Que te quede bien Crédito ahí Es cuando el padre Tiene liderazgo Ahí Dentro de la familia ¿Ya? Luego tenemos aquí El otro tipo De familia Dentro de Las familias Matriarcales Familias Matriarcales Lo voy a poner Por acá Familias Matriarcales Que no me copies Esto nada más Y que yo te lo pongo En el examen Ahí Y que tú me digas No está en mi cuaderno Profesor Yo te diré ¿Viste el video? ¿Copiaste el video? Y tú me vas a decir Sí, profesor ¿Ya? Y yo te voy Ah, ya Entonces, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no me respondiste? ¿Ya? A ver Familias Matriarcales Tenemos acá Lo siguiente A ver En este tipo De familia Acá te voy a poner A ver Esquita ¿Qué? Es aquella Es aquella Donde La madre Tiene El Liderazgo ¿Ya? Así de fácil Así de sencillo Hasta acá hay preguntas Chicos De estar ¿No? Que te quede bien crédito Cuando dice acá Pa Es de papá O sea Patearcal Es cuando el padre Tiene el liderazgo De la familia Y cuando dice Ma De madre Patearcal Es porque La mamá Tiene El liderazgo ¿Ya? ¿Está clarito ahí? Supongo que ¿Ya? Entonces ya saben A los copias Ahí está Listo Fresquito Calientito Luego tenemos aquí El último Tenemos aquí Que nos dice A ver Por las relaciones Entre sus miembros Cuando hablamos De por las relaciones Por sus miembros Estamos hablando De Eh Familias Democráticas Ya Acá lo voy a poner Ambos padres Ambos padres Ambos padres Manejan la familia Esta es la familia Democrática Ambos padres Ya Luego tenemos acá La Familia La familia Permisiva ¿Ya? Cuando El hijo Supera La Autoridad De Sus padres ¿Ya? Hay familias Hay casos Pero Bien Pero Bien Bien Raros Donde Los hijos Toman por asalto A la familia Sí Los hijos ¿Ya? Quiere decir Que Los hijos Bueno Por el cariño Que le tienen Los padres Como le tienen Tanto cariño A los hijos Se dejan Dominar Por los hijos Pues Los papás Se dejan Dominar ¿No? Ay mi hijito Qué bonito No hay que hacerle caso Y las familias Autoritarias Familias Voy a poner Familias Autoritaria Donde Los padres Que hagan A sus hijos Como adultos ¿Ya? Las familias Disciplinarias Son cuando Los padres Se tratan Como adultos ¿Ya? Así No te dan cariño Todo es Adicto Deldad No es Digamos Seriedad ¿Ya? La palabra Es Seriedad Hasta acá Ya chicos Ya copiaron Ya copiaron Estamos ahí ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué incomodada Le dice No logro ver Las palabras Porque hay una línea Azul Ya pero Dice acá Son ambos Padres Que manejan La familia La primera Son ambos Padres Que Manejan La familia Ahí está ¿Ya? Estoy copiando ¿Ya? El segundo No lo dice Ahí Familias preventivas Cuando el hijo Supera La autoridad De los padres Cuando el hijo Supera La autoridad De los Padres ¿Ya? Y luego El tercero Bueno El tercero Si se ve ¿No? Cuando los padres Tratan a los hijos Como adultos ¿Ya? Ahí está Bien clarito Suavecito Vayan copiando Chicos A ver No ha venido Jimena Uicho Ya llegó Jimena ¿Ya está aquí? Mucho Parece que no ha llegado No voy a No voy Están copiando Chicos Ahí Ahí está Todo calientito Ahí Algo que 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 No deben Olvidarse Y que me estoy Olvidando Es que Este tema Reactito Este tema No viene En el examen Por si acaso Este tema No viene En el examen Que les quede Bien clarito ¿Ya? No viene En el examen ¿Ya? Si tu papá Te dice Tienes que estudiarme Esto Esto tienes que estudiarme Tú le dices Papá Ve el video Ahí el profesor Te está indicando Este tema Todo viene En el examen ¿Ya? Que te quede Bien Profe El examen Es mañana Hoy día Mañana Mañana Es el evento Principal El gran día ¿No? Profe ¿Sí? Profe ¿A qué hora Será el examen De personal social? El examen Va a ser Según tu horario ¿Ya? Mañana ¿Qué hora Nos toca? Una y media ¿Ya? ¿Dónde está esta hora? ¿Ya? ¿Dónde ya está? Gracias Profe Que le quede bien clarito Porque yo Hay ocasiones A mí me ha pasado A veces cuando yo avanzo Un tema Por ejemplo Como estamos avanzando El tema de un día A mí los chicos Los papás Más que todo Dicen Hijo Tienes que estudiar Este tema también Y le hacen estudiar Forzadamente A su hijo Por ese tema Y bueno El pobre chico Está obligado Por ese estudiante ¿No? Y Ya No me alcanza A ver Vamos a A ver Esto Vamos a cerrar No me alcanza No me alcanza ¿Tienes este espacio? Por si acaso Y ahora sí Vamos a terminar rápidamente Funciones de la familia Vamos aquí ¿Ya? Función reproductora su mismo nombre lo dice, reproductora ya, ahí si no hay pierda lo dice acá la familia garantiza y ampara la, y ahí van a copiar continuidad de la especie continuidad de la especie a través de la reproducción los padres tienen a los hijos cuando se está reproduciendo, pues función de reproductora cuando los padres tienen a los hijos está bien, se ha dicho ahí función de reproductora ya sé la primera profesor, espera un momento ya no te entiendo, cuando te dices en todo momento ¿a qué te refieres? ¿a que estás copiando esto? ¿o estás atrasado? es que estoy en una página que es esto, esto es nueva hoja o es la que ya trabajamos hola este es el tema número 4 tema número 4 la familia estamos aquí estamos en función de la familia aquí estamos función de la familia función reproductora ya, aquí estamos ya la latiza y ampara la contienda profesor 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 el tema es la familia ¿cierto? la familia pero esta es la hoja ¿eh? ¿cómo? esta es la hoja que vamos a hacer ahora seguimos ¿cuál es el título? función económica función económica vamos a ver cuál es la función económica de los padres profe ¿puede pasar al otro? es que no no, no vas a tener que ver el videíto a ver la función económica no dice aquí esta función está relacionada con ahí van a copiar el deber el deber que tienen los padres el deber que tienen los padres de alimentar de alimentar y dar todo tipo de asistencia y dar todo tipo hola hola de asistencia a sus hijos ¿ya? el deber económico es cuando tu papá te da de comer pues te compra tu caramelito que se yo un domingo ¿no? te trae caramelos o una galletita o una pizza ¿no? o te da de bueno gracias a tus padres tienes un desayuno un almuerzo y una cena ¿ya? tienes una casa tiene ropa nueva bueno puede ser ¿no? o tal vez usada y también va a ser colegio de arme de arme porque es un colegio de privado ¿no? en eso consiste la función económica ¿ya? dice debe el deber que tienen los padres de dar alimentar y dar todo tipo de asistencia ya pasamos a la tercera número 3 función educadora ahí dice la educación está formada por un ahí me van a poner hogar por un hogar por un hogar el cual es el primer lugar donde el niño adquiere vuelvo a repetir la educación está formada por un ¿cómo vas a copiar? hogar el cual es la primera es el primer lugar donde el niño puede ser niña también si quieres componerle niña adquiere y luego dice acá actitudes puede ser positivas o negativas o valores actitudes e información ¿no? ¿ya? esta es la función educadora luego nos vamos aquí la cuarta función recreativa dice acá la familia tiene cumple tareas serias y responsables coma por lo que tiene que romper ahí van a poner el estrés el estrés tiene en la estrés ¿ya? tiene que romper el estrés ¿ya? a a través de un espacio en blanco y ahí vas a copiar un tiempo de recreación ¿no? cuando tu papá no sé te lleva al parque de la leyenda o te te lleva a pasear ¿no? pero obviamente que ahora que estamos en pandemia bueno no lo puede hacer tanto ¿no? a veces no o te deja salir con tus amiguitos o amiguitas al campo ¿no? ¿ya? a través de un tiempo de recreación para profe un día mi papá me llevó al parque pero he visto como André Mentosilla estando ahí en el parque pensaba que si era André Mentosilla fui al parque pero André Mentosilla llegó y yo fui con mis primos al parque me divertí a ver André Mentosilla y ya solo estaba ahí a través de un tiempo recreativo para los que la constituyen coma con el objeto de promover la integración el respeto y solidaridad ¿no? cuando tú vas al parque te encuentras con tu amigo con tu compañero dicho ¿no? muestras el respeto saludándolo conversas con él y bueno se pueden a jugar pues solidarizan ¿no? se eternizan respeto y solidaridad entre sus miembros entre sus miembros ¿no? ¿ya? ahora sí el último el último porque ya va a acabar la hora el último no hay tarea porque estamos en el examen por la casa a ver función socializadora dice el ser humano es un ahí van a poner ser social por naturaleza ¿no? porque todos conversamos conversamos hacemos amigos no conozco a ningún niño que no tenga amigos ¿ya? por eso nos dice socializadora ¿ya? los padres te enseñan a conversar cuando en tu cumpleaños invitan a tus amiguitos ahí ahí pues el padre te está enseñando a socializar el ser humano es un ser social por naturaleza luego nos dice esta socialización empieza en la acá van a poner familia ya o familia porque dice familia si quieren pueden poner entre paréntesis hogar ¿ya? familia hogar ¿ya? dice luego allí se dan los primeros lineamientos para la posterior actuación de solidaridad cuando socializas de justicia el cultivo de las habilidades y destrezas que serán puestas al servicio y el acá es el el bien de la colectividad ¿no? todas las funciones el papá te enseña a socializar conversar te enseña a función recreativa ¿no? te proporciona un espacio de recreación función de educador el padre te proporciona educación función económica cuando el padre te brinda alimentos de ropa educación ¿no? trata de darte todo lo que puedes y función de reproductora cuando el padre se reproduce ¿no? tus hermanitos no hay tarea porque estamos en escámenes esto no viene en el tema Pepito no viene ¿ya? minuto treinta y nueve con cuarenta y cinco a veinte segundos de que termine ¿no? hasta ahora Xiomara Huicho no ha venido es la única alumna que no ha venido ¿ya? entonces hasta aquí hay alguna pregunta hay alguna pregunta sobre el ha quedado claro ya saben ya si no han copiado ya pueden ver el video el video ya no va a estar en el face repito el video ya no va a estar en el face el video a partir de ahora hola hola Gracias.